Con los ingredientes completos, pasito a pasito, junto con la salsa que acompañará unos steaks de atún sellado. Ahumado en la parrilla para armar un exquisito tartar de atún con mucho aguacate. Bienvenido a un episodio fuera de serie. Oye, dicen que el hombre se enamora de verdad tres veces en la vida. ¿De esa morra de la secundaria a la que le enviabas las cartitas y se reía de ti? Después, supuestamente creces y ya te enamoras ahora sí de la buena. La que te quiere con todo y esos kilitos extras de amor y panza. Después, en el aniversario la invitas a cenar y ¡pum! Que te vuelves a enamorar, pero del tartar de atún que pediste al centro. 20 dientes de ajo y un par de cucharadas de aceite de oliva son el inicio de esta historia de amor. Que comienza con una salsa que para sonar rimbombante la vamos a llamar emulsión de ajo con chiltepín. Unas cuantas pizcas de perejil seco, pimienta negra y sal de mar al gusto van junto con los dientes de ajo en el aluminio que aquí estoy preparando. Esta será la base de una de las salsas más ricas que mi lengua ha tenido el placer de saborear. Lo envuelves bien y lo dejas por un ladito para proseguir con la cebolla. Un cuarto de cebolla, que te soy franco, podría utilizarla toda para el proceso que voy a hacer. Para mi gusto, es una de las más deliciosas maneras de preparar la cebolla. Chécate, el corte es muy sencillo, tratando de cortar a favor de las hendiduras que tiene la cebolla. La necesitamos así en tiritas a lo largo. En este canal ya he preparado muchas cosas menos el atún. Y para serte sincero, hace hasta algunos años yo solía pensar que el atún era ese de la latita. Hasta que me pusieron un sushi en la cara. Sashimi de toro para ser más preciso. Es bien conocido que la cebolla contiene mucha agua. Para esto, me ayudaré de una servilleta de cocina. Con este palo de mortero estoy presionando la cebolla cubierta en la servilleta para que salga la mayor cantidad de agua posible. Te comentaba que me di la oportunidad de probar el atún en el sushi. Y fue una de las experiencias más deliciosas que te recomiendo experimentar si es que aún no lo has hecho. Si el atún es fresco, igual que cualquier otro pescado se puede comer en crudo. Y no te pasa nada. A menos que tengas una especie de alergia. Ya sabes que tus comentarios siempre son bienvenidos. Pero si todavía no lo pruebas, te recomiendo ser sutil. Nunca digas, de esa agua no beberé. Quizá te pase como a mí, que te estabas perdiendo de algo muy bueno por miedo o inclusive por asco. Así quedan las cebollas. Si las puedes dejar unos minutos cerca de un lugar bien ventilado, se seguirán deshidratando un poco más. En este plato tengo un poco de fécule de maíz, mejor conocida como maicena. En este material vamos a empanizar prácticamente la cebolla a la que le retiramos el líquido. Inmediatamente, con la humedad restante de la cebolla, se comienza a adherir la maicena y le da una textura suavecita a la cebolla. Ahora sí, la lumbre está encendida y voy a pasar los ajos en el aluminio junto a un sartén de hierro vaciado. Le voy a dar una curada con manteca de cerdo. El proceso completo de curado ya lo tengo en otro video. Aquí te voy a dejar la liga en el primer comentario. Este es aceite de cocina, del normalito. Mientras se calienta, suscríbete a mi canal y da click en la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Ya que está bien caliente, ponemos a freír la cebolla empanizada con maicena. Esto se tarda literalmente segundos. Ponte bien abusado porque se te puede quemar fácilmente si te pasas de tiempo. Cuando cambie de color la cebolla, ya está lista y la vamos retirando del fuego porque, ahora sí, aquí viene lo mero bueno. El ajo también ya está listo y lo vamos retirando de la parrilla. Es que quiero que veas esto, es una delicia. Quedó crocante y despide un aroma delicioso. Para mí es una chulada de complemento para poner encima prácticamente de cualquier plato fuerte. Le retiramos con la servilleta un poquito del exceso de aceite y lo voy a poner en este recipiente. El siguiente tema, la salsa, empezando por el molcajete. Aquí estoy abriendo el aluminio para que el ajo se vaya temblando un poquito. Mientras, voy machacando alrededor de 30 chiles chiltepín secos, junto con un poco de sal de mar al gusto. La sal nos ayuda a moler el chilito. Y en un minuto queda una mezcla pulverizada de chile con sal. Ahora sí, van para adentro los ajos rostizados y vamos a machecar cuidadosamente hasta lograr una pasta lo más uniforme posible. Después hay que cortar 6 limones por la mitad, ya que necesitamos un jugo para exprimir sobre la pasta de ajo con chiltepín. Ahora lo que sigue es combinar con paciencia, suavemente hasta que quede una pasta líquida perfectamente mezclada con el jugo de limón. Para terminar, van 4 cucharadas de aceite de aguacate para concluir con esta deliciosa emulsión. Checa como la textura comienza a cambiar cuando se mezclan la pasta de ajo con chile y limón junto con el aceite. El resultado es esta salsa cremosa picante y balanceada con mucho sabor. Ahora me pongo los guantes para darle la bienvenida al protagonista del día de hoy. Dos steaks o filetes de atún frescos. Están bastante magros, pero al igual que la carne de res, entre más grasa intramuscular es todavía más delicioso. Este atún que estoy utilizando, obviamente no es ni siquiera de aleta azul. Está lejos de esa calidad, pues conseguirlo en México es bastante difícil, pero no por eso es despreciable. Se trata también de darle valor cocinando algo bueno con el ingrediente principal. Un poco de aceite de aguacate, sal y pimienta es el sazón para estos filetes que voy a sellar rápidamente en la parrilla. Y aquí vamos. Como te decía hace un momento, si no lo has probado, date la oportunidad. Este atún solamente lo voy a sellar. No buscamos que quede cocido, sino que tome las marcas de la parrilla y ese saborcito ahumado. Por cierto, agregué un poco de chips de leña de manzano para que se impregne un poco el sabor del humo en el atún. Voy a darle 40 segundos por cada lado, dándole en total 4 vueltas a cada steak. Aquí se ve un ligero marcado de la parrilla y este proceso le da un toque extraordinario de sabor. Fíjate que hay variedades de atún en el supermercado que tienen muy buen precio. Y es una excelente alternativa para variarle los cortes de carne. No, mi rey, no me malinterpretes, la carnita asada tiene su lugar, pero a veces se antoja darle otro sabor a la parrilla. Y es que ve, ¿a poco no se ve fregón el atuncito chillando en la parrilla? Otro nivel, mi hermano. Después de un par de minutitos, ahora sí van para afuera estos steaks de atún. Ya tenemos todo lo necesario para hacer el plato fuerte. Lo siguiente es cortar en cubos los filetes. ¿Y de qué tamaño? Ahora sí que eso te lo dejo a tu gusto. A mí me gustan cubos de buen tamaño para que tenga su mordida, para que se sienta. Checa, así es como me gusta dejar los cubos. El atún cocido tiene un sabor más fuerte y ácido, así que el sellado que le dimos le sienta muy bien. Le da un contraste de sabor más intenso y una textura más firme. Lo que sigue, dos aguacates medianos. Invírtelo en el aguacate, de verdad. Esto es un maridaje perfecto. Con una cuchara saco las cuatro mitades. Es muy sencillo. Y después cortamos en cubos más o menos del tamaño del atún. ¡Ay, papaya de celaya! Ya con aguacatito y atún en cubos, se me antoja ir sacando las cervezas, pero aguántame un minutito más. En el plato vamos a alternar un puño de cubos de aguacate y otro de atún. Y así nos vamos. Hay quienes utilizan una especie de anillo para formar una torre y darle una figura más bonita. Pero ya me conoces, yo soy bien tosco. Además la torre no me va a durar ni un minuto. Por último, un puñito de cilantro para darle ese extra, pero no mucho para no saturar de sabor. De la misma forma, unas gotas de salsa inglesa o jugo sazonador de tu preferencia. Y ahora, una bomba contrastante de sabor y textura. Un buen puño de cebolla empanizada encima para coronar este tartar de atún. Por último, pero no al último, la joya de la corona. Dándole brillo y esplendor con su sabor, llega la salsita. La emulsión de ajo con chiltepín y limón. Estás malito mi rey, te trata muy mal la vida. A ver, si ya vamos a cometer el pecado que sea completo, con una de piquito dorado, pero bien el odio. Ay papá, no hay como servirla en un vaso para disfrutar como se debe. Acércate un par de tostadas nada más porque el peligro es real. Te puedes terminar fácilmente el paquete tú solo. Pero, iba pa' adentro que pa' luego es tarde. Cabrón, pica, pero pica bien sabroso. Y enjuagues el paladar con un trago bien helado de cerveza. La vida es buena, chamacos. Increíble. No olvides dejar tus comentarios en las redes sociales. Nos vemos pronto en el siguiente episodio.